Muy buenas noches señoras y señores, bienvenidos al Encuentro con la Información. ¿Cómo están ustedes? Estamos en vivo aquí en la pantalla de Canal 5, en este miércoles 7 de noviembre. Tenemos mucha información para contarles lo que sucede en nuestra localidad y en la provincia de Misiones. Acompáñennos. Los temas del día. Los miembros que integran el FOL en Monte Carlo iniciaron una marcha en el transcurso de la mañana por Avenida Libertador hasta la Municipalidad. En realidad fue una medida de protesta que se ha desarrollado en todo el país. En la provincia de Misiones tuvo lugar en la localidad de Leandro en Alem, en Apóstoles, en Oberá, en Posadas. Estuvo manifestándose la corriente clasista y combativa. A nivel nacional el reclamo principal pasa por generar más fuentes de trabajo y también poner punto final a los ajustes que está implementando el gobierno del presidente Mauricio Macri. Y a nivel local, hoy se reunieron en el marco de esta protesta con la secretaria de Gobierno, Marisa Espontón. Nosotros estuvimos en lugar, vamos a escuchar las voces, tanto del referente del FOL en nuestra localidad, Dionisio Alves, y también vamos a compartir una entrevista con la doctora Marisa Espontón, quien es la secretaria de Gobierno Municipal. Todo culminó con una próxima reunión que se va a desarrollar si el intendente accede a este encuentro que han solicitado los miembros del FOL el próximo lunes. Pero interesante reclamo en el plano local y la respuesta de la secretaria de Gobierno. Podemos decir que se ha incrementado el índice delictivo en Monte Carlo, o por lo menos lo que ha sucedido en la noche de ayer hasta la fecha es realmente alarmante, sobre todo por la modalidad. Si bien tenemos información bastante extensa de los distintos delitos que ocurrieron, y la entrevista está enfocada directamente con Julio Cabrera, responsable de la comisaría de nuestra localidad, vale la pena tomar nota y prestar atención de los robos. Un intento, una tentativa en primer grado de robo en el barrio San Lorenzo, dos delincuentes intentaron apropiarse de chapas de la fábrica de postes de la cooperativa eléctrica de Monte Carlo. Los dos fueron detenidos. También hubo un intento de robo por parte de motochorros en la intersección de avenida Paraguay y calle Entre Ríos a una joven ciudadana de nuestra localidad. Tenemos información al respecto. Y lo alarmante, en el primer intento de robo en la fábrica de postes estaba involucrado un menor de edad. Y en el barrio El Palomar también se registró un robo de una garrafa. Y el delincuente, un menor de 12 años de edad. Por otra parte, también la policía logró recuperar una moto robada. Una modalidad que desde hace tiempo se viene ejecutando, por lo menos en Monte Carlo, en Puerto Peraí, en El Dorado y en Puerto Rico. Bueno, pero lo preocupante es la presencia de menores de edad en hechos delictivos. Y de hecho, hoy vale la pena mencionar, para que usted esté al tanto de lo que pasa, la justicia ha establecido una condena de 6 años para una banda criminal que se dedicaba al narcomenudeo en la ciudad de El Dorado. Independientemente de la resolución de la justicia, condenaron a 6 delincuentes. Lo grave es que utilizaban a un menor de 10 años para distribuir la droga. Bueno, esto ha sucedido en Posadas. Pero en el plano local tenemos mucha información para compartir acerca de lo que está sucediendo en materia delictiva. Bueno, en el plano económico le vamos a contar que aumentó el costo para la verificación técnica vehicular. Tema que a muchos le va a generar un dolor de cabeza porque los precios se fueron para arriba. En breve le estaremos contando los detalles de qué cuesta realizar la verificación técnica vehicular según el tipo de vehículo que usted tiene. Y por otra parte también aumentó el precio para obtener el Documento Nacional de Identidad. Y esto implica la renovación, también si queremos acceder al pasaporte. Y saben ustedes que desde hace años se implementa a través del Centro de Documentación Rápida los pasaportes express, que son, por supuesto, tal como su nombre lo dice, rápida ejecución porque demoran no más de 48 horas en el interior del país hasta 4 días, pero tienen un valor mucho más alto. Bueno, hoy le vamos a contar también cuáles son los precios. Y le vamos a adelantar, hoy probablemente no tenemos tiempo de desarrollar, pero también a través de la Dirección Nacional de Vialidad se estableció que para aquellos conductores que eviten pagar el peaje, tendrán una importante multa y esta ley, por supuesto, alcanza a la provincia de Misiones, a los peajes de Santa Ana y Colonia Victoria. La multa podría rondar los 14 mil pesos. Mañana seguramente tenemos toda la información al respecto. Dialogamos con Carlos Pelinsky porque se tomó conocimiento de un hecho muy particular. La dueña de tres mascotas fue ferozmente atacada por sus perros. Preocupados, la mujer de unos 70 años de edad junto a miembros de su familia se acercaron al área zoonosis, realizaron la exposición que corresponde porque, por supuesto, ya le perdieron la confianza a la mascota. Un tema interesante y, sobre todo, para que usted sepa de qué manera procede el área zoonosis para atender este tipo de casos. La noticia positiva es que las mascotas ya fueron adoptadas. Mucha información para compartir en esta edición de Panorama Informativo. Acompáñennos a las 21. Estamos juntos.